La Fiscalía allanó una fábrica de pinturas que fundó el congresista Edwin Vergara con el narcotraficante colombiano Sánchez Ospina. Otros inmuebles también fueron allanados. La información en vivo. Último minuto con Candy Quispe. Adelante Candy. Muy buenas noches. Así es Marisol, muy buenas noches. Estamos en la zona conocida como Parque Industrial de Villa El Salvador. Durante casi siete horas se realizó el allanamiento y deserraje de la empresa de pinturas Golden Colors. Que fue fundada por el congresista fujimorista Edwin Vergara en sociedad con el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina. Quien fue detenido el jueves pasado en medio de un operativo de la Didandro cuando estaba a punto de transportar casi una tonelada de droga hacia Europa. Aproximadamente seis agentes de la Didandro llegaron hasta este lugar aproximadamente a las 3 y 25 de la tarde. Ellos estuvieron acompañados de dos fiscales. Debido a que no había ninguna persona en el interior de este inmueble se procedió a realizar el deserraje. Podemos observar en ese video que tienen en pantallas que los agentes rompieron las cerraduras utilizando un martillo. Compañeros, durante casi siete horas que duró la diligencia los agentes de la Didandro recorrieron el interior de este inmueble de un piso. Y se logró incautar gran cantidad de documentación además de dos laptops y un CPU. Vamos a escuchar las breves declaraciones del comandante Carlos Sánchez Padilla, jefe de la división de investigación de la Didandro. ¿Qué es lo que se ha encontrado en el interior de este inmueble? ¿Qué es lo que se ha incautado? Diversa documentación, equipos de comunicación, equipos telefónicos, CPU, laptop, información sujeta a análisis. ¿Había alguna persona en el interior del inmueble? No, no, no. Hemos ejecutado el mandato judicial, no había ni una persona adentro. El mandato es de allanamiento y deserraje. ¿Se realizó el deserraje? Así es, de acuerdo a la ley. ¿Se ha encontrado algún elemento para la investigación? Información de interés que está sujeto a análisis y estudio al respecto. ¿Qué es la documentación? ¿Qué son? ¿Documentación contada? Documentación por ahora reservada, señorita. Así es, Marisol, en estos momentos también se realizó el allanamiento de otros cuatro inmuebles en el cercano de Lima y en San Juan del Urigancho. Todo ello investigado a este caso de narcotráfico. Esa es la información que traemos desde Villa El Salvador. Adelante con ustedes en estudios. Gracias.